Bueno, entonces El sábado es en su contra Entonces miren, ahí habíamos acabado lo que era la parte del envío Y faltaba el otro, entonces vamos a probar esta parte Entonces nosotros decíamos, y en la parte de abajo debe aparecer como región Y el número de región Entonces, observen de que se va a enviar El número de región Si no, entonces no Ahorita si lo enviamos, pues obviamente no hace nada Tomaría todos los, este, todos los, este, todos los tours ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es abrir el otro archivo El que estamos recibiendo, el de detalles Detalles, detalles, detalles Aquí está, detalle tours, ¿no? Que es el que recibe Y el que todavía no está listo ¿Cómo que algo se cruza? Ah, acá no es un monitor No hay ningún monitor Sí ¿Y si se le toma suceso? Y si se sube otro poquito Ah, sí Ah, está ruso Bueno, entonces esto lo vamos a hacer en el código Nos vamos a código A la parte donde nosotros habíamos puesto nuestros, nuestros if Acá Entonces aquí lo que vamos a hacer Vamos a poner una estructura else if De este lado Le vamos a poner la llavecita Y vamos a ponerle el else El else Y después aquí vamos a ponerle el if ¿De acuerdo? Else if Es decir, hacemos una pregunta Y si no, hacemos la siguiente pregunta Y si no, la siguiente pregunta ¿Ok? Esto es, digamos Voy a salir con Alicia Sí, entonces ya no pregunto a más gente Si Alicia me dice que no Entonces le pregunto a Carmen Si Carmen me dice que no Yo le pregunto a él Y así, hasta que una me diga que sí Si ninguna me dice que sí Es el else Entonces Veo televisión solito ¿Ok? Ok Entonces aquí lo que vamos a preguntar Es el iset Nada más que aquí lo vamos a preguntar Por medio, lo estamos pasando Por medio de un get Entonces esto lo voy a copiar para acá Y le voy a poner aquí Que estoy enviando la variable Por medio de un get ¿De acuerdo? Y después en esta parte Le voy a poner que le estoy llamando Región a mi variable Ahí yo ya tengo la estructura Si me manda por medio de un post país Entonces hago un query Si me envía por medio de get Voy a hacer otro query Y si no me manda ninguno de estos dos Voy a hacer un query Que va a obtener toda la información Gracias vamos a ver Si me manda un pequeño De acuerdo Gracias por ver el video.